¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy hablaremos de un estigma, la etiqueta que siempre llevan los porteros africanos. Vamos a verlo. Bueno, como ya sabéis, el mundo del fútbol está lleno de tópicos, está lleno muchas veces de etiquetas y de mantras que se van repitiendo una vez tras otra. Algunos de ellos tienen consistencia y otros no la tienen tanto. Con respecto a los porteros africanos, siempre hay una. Los porteros africanos siempre se dice que o te dan un partido de parás espectaculares y a la siguiente son capaces de cometerte el error más grosero. Para empezar, hay que decir una cosa, que la portería es la posición del campo más específica. Es la posición del campo que necesita entrenamiento más individualizado. Mientras todo el mundo está trotando, está corriendo, está saltando vallas, está en el gimnasio, el portero tiene que hacer entrenamiento específico. Y para hacer entrenamiento específico necesitas entrenadores específicos. ¿Es posible que aparezca en Yogo un extremo regateador salido de la nada sin ningún tipo de formación y sin ningún tipo de adiestramiento previo? Sí, puede ocurrir, porque esa calidad al final acaba saliendo. Con los porteros ocurre algo que además de las condiciones y la intuición, necesitas mucha técnica. Y además técnica que es tú solo, porque no eres un jugador que está enfrentándose con otro, sino que es una técnica que tienes que ir sacando sobre la marcha, porque tienes que ir mejorándola a través de los disparos que vas recibiendo. Y eso dificulta mucho la tarea para los porteros que vienen de lugares donde no hay ese entrenamiento específico o donde al menos no lo había cuando ellos estaban en etapa formativa. Luego hay que discriminar entre porteros que se han criado en África y porteros que son de origen africano, pero ya se han criado en Europa. He traído una listita de porteros africanos históricos que creo que os va a gustar y vais a ver que hay algunos que realmente sí dan ese altísimo nivel. ¿De acuerdo? Lo primero de todo, hay una escuela que es la escuela camerunesa, que es de donde salen los mejores porteros de África. Siempre, históricamente, empezando por Tommy Encono, el ex portero del español, pantalón largo, bigotito, leyenda absoluta. Es el portero que inspiró a Gigi Buffon. Gigi Buffon siempre dice que él juega con pantalón largo porque Tommy Encono le enamoró en el Mundial de Italia 90. Él estuvo en el Mundial también de España y el de Italia 90, evidentemente, con esa camerun fantástica que llegó hasta los cuartos de final con Roger Milla. Yo tengo una buena relación con Tommy Encono. De hecho, vino a la presentación de mi libro Indomable en Barcelona, hizo todo lo que estuvo en su mano porque el español había cambiado de entrenador, habían echado al anterior, había llegado gallego, tenía reunión y se escapó de esa reunión precisamente para venir a mi presentación y contaros anécdotas buenísimas como aquella que, en esa Argentina-Camerún de Italia 90, en el partido inaugural, él creía que no jugaba y dejó a la familia en el hotel en Italia y cuando el entrenador dio la alineación, tuvo que llamar al hotel para decirle llámate a la habitación tal que está mi familia y decirles que sí que voy a jugar, que vengan al partido. Era un tío fantástico, pasó luego por mis entradas por Sabadell, por lo tanto, Tommy Encono, una leyenda absoluta, bajo los palos. De esa estirpe camerunas han salido otros, como por ejemplo Jackson Goh, el exportero del Deportivo de la Coruña. También parte a lo largo, bigotito, Jackson Goh me impresionaba mucho cómo recogía esos balones que iban al segundo palo. Él lo recogía con una mano, incluso con dos, pero siempre con mucha facilidad. Cinco temporadas en el Deport, campeón de liga, trofeo Zamora y Supercopa de España con el Real Club Deportivo de la Coruña, el equipo gallego, un super Deportivo fantástico y ahí con Jackson Goh bajo los palos, siendo una auténtica garantía. Felino, ágil, con mucha jerarquía, con mucha autoridad y sobre todo bastante sobrio, que es algo que huye un poco de esa etiqueta de la que estamos hablando. Otro de la escuela camerunesa, Carlos Cameni. Evidentemente, Carlos Cameni es un porterazo tremendo. Es uno de los jugadores de la liga extranjeros con más partidos de la competición doméstica, Garbú de Bortivo español, Málaga, etc. Especialmente partidazos en el Camp Nou, dejando la portería a cero, tanto con el equipo Periquito como con el equipo Boquerón, con el cuadro malacitano. Así que Cameni es una leyendaza de nuestra liga, sin ninguna duda. Un portero muy largo. Yo recuerdo cuando era recoger pelotas en Montjuic, verle sacar con la mano y pasar del centro del campo. Él recogía un balón al segundo palo y sacaba con la mano, pasaba del centro del campo para arrancar un contrataque. Un portero con las manos, con los brazos muy largos, con muchísima envergadura cuando se abría y sobre todo espectaculares de reflejos en uno contra uno. Como grande, valiente, de vez en cuando tenía alguna de las suyas, evidentemente. Pero bueno, es verdad que a veces, cuando uno es muy exuberante y tiene un error, se nota más. Pero es decir, es que Cameni es una leyendaza de nuestra liga, un porterazo fantástico. ¿Todo esto por qué lo digo? Porque había la colación de la parada de Nana frente al Copenhague el otro día en Champions. El Manchester United había fichado a un Nana por 50 y pico millones el pasado verano. Él venía del Inter. El ex del Ajax, semifinalista de Champions con el Ajax en el año 98, finalista con el Inter de Milán en el año 2023 y le ficha al Manchester United a las rodillas de Ten Hag, que había sido su entrenador en el Ajax anteriormente. Un portero que venía de un Mundial difícil porque él se enfrentó con Rico Bersón, él quiere sacar el balón jugado de siempre. Rico Bersón, el técnico camerunés, quería otra cosa, pero aún así ha sobrevivido. Y en el United le ha costado mucho. Estaba teniendo récord de goles encajados por remate. Le estaban marcando casi todo lo que le remataban. Muchas acciones de uno contra uno, muchas acciones de reflejos un poco extrañas. Tampoco el United a nivel defensivo, ofrece mucha garantía para que el portero esté tranquilo y cómodo. Pero el otro día sentado a Copenhague, minuto 96, penalti en contra, el United con el agua al cuello, pum, y lo viene a parar. Un balón que él se tira hacia la izquierda, lo para, un remate fuerte de Larson, que es capaz de solventar a Ionana. Y a partir de ahí, ¿por qué no puede ser un punto de inflexión para él? Se le veía emocionado, los compañeros muy contentos, obviamente porque habían ganado el partido gracias al penalti parado, pero también contentos por él, porque saben que lo estaba pasando realmente mal. Había tenido temas de sanciones por sustancias, él alegaba que eran sustancias antigrasas de la mujer, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso está solventado y esperemos que eso sea un punto de inflexión para él. Otros grandes porteros africanos, me voy a la historia, ¿de acuerdo? Es Akibadu, el ex portero de Mallorca, final de los 80, principio de los 90, finalista de Copa en el 91, leyenda absoluta en la isla, en Mallorca, un portero, pues eso, que daba mucha seguridad, un portero que tenía una muy buena planta, que dirigía el respeto a los rivales y evidentemente la admiración del público de Hermellón. Más nombres míticos, Wilfred, Wilfred, si alguien va a Vallecas al Estadio del Rayo, si no habéis ido, os lo recomiendo, hay un grandísimo mural, en honor a Wilfred, un portero que las pasó muy canutas, que él llegó a España, estuvo seis temporadas en el radio vallicano, tuvo que escuchar insultos racistas de todo tipo, en la época más cruda del fútbol español, y lo tomaba siempre con una sonrisa, él decía, claro, soy muerenito y hago grandes paradas, normal que me insulten. Un portero que ya es leyenda, también del Rayo Vallecano, que tuvo un final, digamos, escabroso, porque todo lo que ganó como jugador, lo tuvo que invertir en intentar curar a su mujer, que tenía una enfermedad muy grave, finalmente la mujer murió, él mismo también acabaría muriendo en 2015, y yo propongo desde aquí una iniciativa, en España, en Francia, perdón, está el premio, Mark Vivian fue el mejor africano de la temporada de Ligue 1, ¿por qué no hacer un premio Wilfred, al mejor africano de la liga española, en cada temporada y así, pues honramos la vida de Wilfred, en paz descanse, y también damos un reconocimiento al fútbol africano en esta liga, que cada vez es mayor y de mayor nivel. Más nombres míticos, pues evidentemente, Vincent en Yama, yo creo que Vincent en Yama, tiene que estar en uno de los escalafones más altos de los africanos de la historia, el portero nigeriano, es esa nigeria fantástica del Mundial 2014 en Brasil, que llega a octavos de final, es verdad que frente a Francia, hace un partido brutalísimo, recuperadlo si podéis, pero tiene un error al final, es un balón que va cruzado, estaba ya en Nigeria, con problemas por lesión de algún jugador importante, va al segundo palo, o sea que el balón, se le viene a escapar, y marca el segundo palo, Paul Pogba, y lo cierto es que ahí, pues se cae un poco, ese en Yama, que había, digamos, vuelto loco a Messi, en la fase de grupos, haciéndole paradas increíbles, también campeón de África en 2013, Vincent de Yama, el ex portero del Lille, mejor portero de toda la liga en Francia, en varias ocasiones, vistiendo la camiseta del Lille, de los globos, por lo tanto, Vincent de Yama, un portero de muchísimos kilates también, y en la actualidad, pues también, Eduard Mendy, que es el portero ex de Chelsea, portero que es campeón de la Champions, no hace demasiado, hace un par de temporadas, es verdad que es francés, de origen senegalés, y por eso adoptó, digamos, la nacionalidad senegalesa, la nacionalidad de sus padres, subcampeón de África en el año 2019, campeón de África reciente también, con esos penaltis, con gol de Sadio Mane, en el año 2021, por lo tanto, bueno, pues Edwin Senen, perdón, Eduard Mendy tiene que estar, se ha marchado ya a la liga de Arabia Saudí, es verdad que ahí en el Chelsea, pues quepa le acabo comiendo la tosta y demás, pero es verdad que Mendy, en su etapa buena, un portero que recordemos, hacía cinco años, estaba pidiendo la cartilla en el INEM francés, y que luego finalmente, acabaría siendo portero del campeón de la Champions, un portero altísimo, dos metros de altura, es verdad que tenía algún problema, a veces, a la hora de buscar balones, digamos, que salían de su radio de acción, pero en su prime absoluto, cuando llega Thomas Tuchel al Chelsea, a media temporada, esa media temporada, es que es puerta cero, puerta cero, puerta cero, por el buen hacer defensivo de Chelsea, el línea de cinco atrás, pero también por las paradas de Eduard Mendy, que estuvo fantástico en ese final de temporada, para el equipo londinense, y bueno, para acabar nos quedamos, obviamente, que no puede ser de otra manera, con Yassim Bonu, Yassim Bonu, pues también se ha ido a la vez saudí, el portero marroquí, nacido en Canadá, criado en la cantera del Atlético de Madrid, fue al Zaragoza, fue al Girona, el Girona, digamos que fue cedido con opción de compra al Sevilla, en un Sevilla donde estaba Baslich, y en el año 2020, justo antes de caer toda la pandemia encima, Baslich se lesionó en una jugada, creo que fue frente a Osasuna con Kike García, creo recordar, y ahí Bonu apareció, Yassim Bonu apareció, hizo varios partidos buenos, luego llegamos a la burbuja de Alemania, para Europa League, ahí se salió de la tabla, hizo un campeonato brutal, recuerdo partidos contra Roma, contra el Inter de Milán, contra Manchester United, fantásticos ahí, Yassim Bonu, campeones de la Europa League, y en la última, en 2023, otra vez campeones de Europa League, con Yassim Bonu, bajo los palos, un portero muy ágil, un portero que los penaltis, especialmente poderoso, en el pasado mundial, semifinalista marruecos, recordemos contra España, desde los 11 metros, él estuvo tremendo también, porque tiene facilidad para parar, para adivinar, y tiene muy buena intuición, y Yassim Bonu seguramente, está siendo uno de los mejores africanos, del momento bajo los palos, luego ha habido otros, no sé, como Rufay, el Príncipe, otro tipo de portero, seguramente, más estrafalario, y de menos rendimiento, pero bueno, estos son porteros africanos, que seguramente, es la posición del campo, donde menos han brillado, futbolistas de ese continente, por lo que decía al principio, por la especificidad, de la posición, y a veces ahí, cuesta un poco, para sí que esta parada, de Onana frente a Copenhagen, seguramente sea un punto de inflexión, y seguramente, que el camerunés, último elemento, de esa estirpe de porteros cameruneses, pues empiece a funcionar, y vuelva a darle lustre, o le dé lustre, mejor dicho, a los porteros africanos, que siempre están un poquito ahí, infravalorados, o despreciados, ¿qué opináis? ¿Qué portero africano os gusta? ¿Cuál no os gusta? ¿Creéis que hay solución con esto? ¿Creéis que ese es el labor más débil, de las elecciones? Nigeria, por ejemplo, tiene un equipazo brutal, para la Copa de África, que se juega en enero, pero no tiene portero, tiene a Francis Uzojo, que no está al nivel del resto de compañeros, y cuando uno va a ver las porterías, pues ve que hay una debilidad real ahí, ¿opináis lo mismo? ¿Creéis que no? ¿Es una etiqueta injusta? ¿Es una etiqueta que está bien puesta? ¿Porteros que os molen? Comentadme aquí, en cajita de comentarios, like, campanita, suscripción, y a por el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao.